Pasando por la ciudad, llevo en mi rostro la felicidad que tú buscabas, me encontrabas. Hay esperanza en mi corazón, camino nuevo para mi canción, ya no encontraste, vacas tú buscabas. Ya no más soledad en mí, pues ahora sé el porqué y para qué es el vivir, y está en Cristo. Y está en Cristo, y está en Cristo, y está en Cristo, en nadie más. Hoy que conoces tú la razón, de mi sonrisa y mi nueva canción, abre tu corazón. Aunque es Cristo, aunque es Cristo. Abre tu corazón, a Jesucristo.